Buenas chavales, pues estamos aquí en la Rodebook 2024, ya por fin pude llegar y bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. No nos cansemos de piernas ya desde el principio, quedan 800 metros, no tengo nadie detrás, si me presione. Desvío. Vale. 5.19. Bueno, pues acabo de empezar y ya voy descuadrado por 15 metros. Esto va a tener consecuencias, ya veréis. Tengo 52. 581 follow road, seguir carretera. Estamos haciendo la Rodebook Offroad Pro, que son entre 350 y 400 kilómetros. Vamos a ver, nos han dicho que algunos tramos que son difíciles, pues al final se han quitado porque no han habido los permisos necesarios, con lo cual habrá algunas zonas llamadas extreme que no vamos a poder hacer. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Para mí lo más importante es hacer bien la navegación y aprender todo lo que pueda de esta oportunidad. Así que vamos para adelante. De momento no ven mal. Voy tranquilo, pero todo y eso, pues estoy cogiendo pilotos más lentos y tragando humo con un tubo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, estoy en kilómetro 1482 y me aproximo a la viñeta del kilómetro 1494, que es un desvío. Como veis en la viñeta pone kit QPP, que significa quitar pista principal hacia abajo. Y ahí lo tenemos. Voy un poco desfasado, ya lo estoy viendo en el trip, que voy desfasado, pero bueno, de momento nada muy grave. Ya llevo 40 metros de desfase. Y ahora además viene un checkpoint con peligro, que ya la flecha la está empezando a indicar con la orientación. Y yo aquí que me estoy desfasando. Ahora viene aquí un zigzag, pero no estoy nada seguro, porque hice sí un zigzag en subida, pero me esperaba como algo cortito, que es visible. Y resulta que son un montón de curvas, unas enlazadas, que están empezando ahora. Dudo si voy bien a metros de desfase, pero creo que sí, estoy en el zigzag. ¡Súigas! Bueno, la siguiente casilla es un stop claro. Y me va muy bien para ver un poquito cómo voy de desfasado. Y voy desfasado, pues eso, 20 metros. Esto es en subida. Sigo descuadrado casi 100 metros. Y por alguna razón no recaló. Aquí esquivo a la vaca, a Antonia. ¿Veis, Antonia? ¡Guau, espectacular! ¡Woohoo! Aquí llega una bifurcación. A ver, podemos hacer el camino azul, que es fácil. Pues el amarillo es el aphanset. El tema es que como voy desfasado y descuadrado y todo, pues casi que me paso de largo, como paso de los otros pilotos, porque lo que quiero es navegar yo, no ir siguiendo a nadie. Pues bueno, aquí paro un rato, me lo pienso, porque es la primera vez que me encuentro con esto de las bifurcaciones. Y es un poco lío, la verdad. Ahora mismo estoy intentando explicarlo y tampoco sé muy bien cómo explicarlo. El tema es que en la Radybug hay algunos tramos en los cuales hay bifurcaciones. En estas bifurcaciones hay dos niveles distintos. A veces puede ser un nivel fácil o intermedio o advanced o un extremo ya que te cagas. Y va con colores, como veis. Aquí ahora estoy viendo la pantalla que me está indicando que si quiero continuar para continuar, puedo ir o por la carretera recto o hacer el advanced, que es dar esta vuelta y por esta cuesta, por donde está subiendo toda esta peña, pues sí, subir por ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? El tema es que continúe por un camino más fácil o un camino más complicado de la bifurcación. Al final, esos dos caminos se van a volver a encontrar unos kilómetros más adelante. Yo a todo esto sigo acumulando de escuadre con el trip. Aquí ya como veis, estoy aquí. Empiezo en el kilómetro 1-24. Bueno, es que empiezo, es que cuando se encuentran los caminos, se resetea el kilómetraje, el trip y se pone a cero. Y es como empezar otra vez. Y esto ocurre varias veces durante todo el día. Bueno, este es fácil. A 2-41, gira a la derecha, ahí lo tenemos. 2-62, paso entre las dos estructuras estas, que son los edificios estos de las pistas. 2-75, habrá un desvío a la derecha en bajada, que es este. Ahora hay un peligro 2. En el 9, perdón, en el 3-14. Bajada. Bajada. Ahí ya voy, ya voy desfasado aquí también. Este viene en un tramo bastante chulo. 4-37, perdón, 4-27 seguimos recto y 4-47 nos metemos entre los árboles. Ahí es un peligro 1. Primera cagada. Puede ser. Vamos a comprobarlo, porque creo que por aquí no es. Y me parece que lo que ha ocurrido es, básicamente, que esa no era la salida. Yo creo que no nos hemos venido todos por aquí, pero que aquí no era. Yo creo que es un poco más adelante. Esto es una cagada típica. Salirse antes. Vamos para allá. Vamos recalando. Ahora no tengo muy claro en qué caso ya estoy, porque con las vueltas que he dado, con la pérdida, estoy un poco perdido. Pero realmente estoy en las 28-76. Todo y eso, bueno, me meto por aquí a la derecha y no lo tengo claro. No lo tengo claro. Voy con la mosca detrás de la oreja. De todas formas, aquí hay un límite de velocidad de 20 km por hora. Y eso me debería haber servido para darme cuenta de que sí que estaba en el lugar correcto. Pero ahí, en ese momento, pues no lo estaba viendo, claro. Sigo sin recalar y voy 300 metros fuera. Tampoco estoy moviendo las viñetas. Las estoy liando, pero que bastante bien. Bueno, salvada. Creo que salvada. 29-11. Tramo Extreme. Va a ser que no. Estoy para eso. Pues me llevo la contraria y me meto en la stream por error. Porque yo lo que quería era ahorrar energía y no meterme en berenjenales. Pero bueno, me cojo y me meto. Lo jodido es que no se ha podido grabar bien. Solo tengo este trozo. Pero ya os digo yo que había una escalerita, una triladera guapa hacia abajo. Y nada, con la JP, pues bien, la verdad. Me metí sin querer, pero la he disfrutado mucho. No. Bien. Son. Viva. 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 ¡Aso! ¡Aso! Bueno, la viñeta que viene ahora me confunde bastante. Básicamente es que no la sé entender. Viene esta carretera camino por la izquierda y aquí una ubicación izquierda y derecha. Y yo básicamente miro la viñeta y no sé entender por dónde he venido y por dónde he ido. Pierdo un montón de tiempo aquí, más de lo que estáis viendo. Al final entiendo lo que tengo que hacer, que es básicamente seguir recto. Parece que no soy el único, que no tiene claro. 56,39. Voy bien. Cruce los dos lados. Cuidado, mucho tráfico. Y para arriba. Aquí parece que voy bien. A continuación, ¿qué viene? Una 56,79. Esta paella aquí nos vamos a ir hacia abajo en bajada derecha. Parece que voy bien también. Sí. Bueno, aquí es donde empieza lo divertido, la grandísima cagada del día. Se viene kilómetro 58,13. Pero eso está lejísimo. Y aquí a la izquierda acabo de pasar un camino que subía y había una carga arriba. Ahora cruzo este puente. Entonces hay una viñeta en la cual antes de un puente girando a la derecha había una bifurcación a la izquierda. Y si te lees bien lo que pone la viñeta a la derecha, dice, por ahí te ahorras 60 kilómetros, esto coincide con la viñeta 150 y no sé cuánto. No tengo los números de viñetas en mi roadbook. Por algún motivo no lo tengo configurado de esta manera. Y no puedo saber en qué número de viñeta estoy. Solo en el kilómetro total del triple en el que estoy. Entonces no puedo buscar esa viñeta 150 y algo. De hecho, en ese momento que he pasado por ahí tampoco he leído ese texto. Simplemente he pasado. O sea, no estoy entendiendo lo que está pasando. Ahora mismo estoy aquí parado. No veo ninguna viñeta con esta carretera enfrente de mí. Porque seguramente está mucho más abajo después de pasar todo el tramo de... A ver, absolutamente todas las motos están yendo para allí. Yo soy el único aquí parado que no confía en nadie. Voy a engancharme a otros que pasen. Bueno, al final he llegado al Chipony en un pueblo. Lo he pasado. He tenido que poner a cero otra vez allí el trip de forma manual porque además mi tablet estaba bloqueada en táctil por alguna combinación de botones que he hecho en el mando. Y me he estado ahí un buen rato manualmente llevando el trip a cero. Ops. Casi me manda a la mierda esto. Toma el 4 aquí. Ops. 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 Y bueno, ya empieza a estar un poquito cansado. Así que, bueno, en el momento que empiezo a estirar un poquito las manos. me pasa la JP, está cagando hostias y digo, bueno, pues voy a usarlo de motivación voy a ver si la puedo seguir, si le puedo seguir el ritmo y bueno, ese va a ser mi objetivo a partir de ahora seguirla a ella, o a él y se me está empezando a escapar, que no me mola nada a todo esto parece que me he olvidado del roadbook y ahora me tengo que centrar porque viene un desvío a la izquierda en bajada y luego viene un checkpoint con una bifurcación con varios niveles así que, atentos casilla 32-23 esto es la curva, bueno, realmente era seguir por la pista principal ahora vienen los desvíos ahora viene la cagada importante me lío básicamente, no sé entender bien las indicaciones y la verdad que es porque no me lo preparé lo suficiente aquí hay una bifurcación a la derecha que digo, bueno, esto no me cuadra pero leyendo ahora las viñetas se ve que hay un camino a la derecha este que he visto en su vida que es la pista de nivel extreme y yo me quedo aquí un rato claramente no me estoy enterando muy bien de lo que estoy viendo básicamente es eso miro un poco el roadbook y voy a ver qué es lo que viene ahora qué tal, qué pim, qué pam todavía aquí no estoy entendiendo cómo funciona lo de la bifurcación la verdad es que opto por seguir recto que sería nivel avanzado y ahora sigo con las cagadas esto es un no parar una tras otra vamos a la viñeta 34-22 faltan 200 metros teóricamente aparte de esto encima también voy desfasado con los metros hay una bifurcación teóricamente a la derecha en subida de nivel 2 dice quitar pista principal QPP ahí la tenemos ya la estamos viendo está claro, ¿no? aquí viene la viñeta la viñeta con la marca clara sale la pista principal pero yo no sé por qué digo, no, esto no puede ser y tiro recto es que hay que ser cazurro a partir de ahora pues claro nada va a cuadrar y de todos modos tiro millas como confiando en una fuerza divina paso por una salida a la derecha también en subida como la anterior que podría ser también teniendo en cuenta el desfase de metros que llevaba bueno, que no llevaba tantos pero podría ser incluso esa a la salida no la anterior creo que van mal todos en algún momento llego a un checkpoint donde los dos caminos de niveles distintos se juntan y se resetea el trip a cero estoy aquí ahora en el kilómetro 34-37 no cuadra nada tío siguiente casilla kilómetro 6-320 no cuadra tampoco tenía que ver un camino por la derecha y no viene hay algo parecido luego viene una zanja kilómetro 6-50 estoy a punto estoy aún al 6-44 aquí es un peligro 2 y este podría ser podría ser aquí pero ahora la siguiente casilla es en el 6-50 perdón la siguiente casilla es casi 4 kilómetros más tarde en el 9-650 o sea que no voy a tener forma de saber si estoy bien o si estoy mal aunque claramente estoy mal ya voy en el kilómetro 8-30 a punto de acercarme a esa viñeta del 9-65 moto al revés muy mala señal otra moto al revés más mala señal y otra moto al revés más motos que están volviendo y nos estamos acercando a la viñeta del 9-65 o sea que aquí algo está pasando teóricamente lo que nos deberíamos encontrar en el 9-65 no cuadra no cuadra no es la viñeta 9-65 debería ser tirar recto en bajada con una defurcación a la derecha estamos completamente fuera seguimos al siguiente cruce en el kilómetro 10 pero bueno que es un absurdo aquí me encuentro a este compañero que va a necesitar remolcar bueno que vaya bien hasta luego y hasta aquí llega el vídeo porque realmente creo que me he saltado algún tramo bueno sí me he saltado algún tramo lo acabo de explicar habré hecho un total de 340 kilómetros en esta roadiebook y claramente me he saltado algunos tramos y aparte también como había tramos cortados por la organización por falta de permisos pues a partir de ahora en adelante hay muchos kilómetros de carretera y esta ha sido mi sorpresa cuando he llegado al final a roadiebook y me daba la sensación de que me faltaba mucho y de que había hecho muy poco y que había hecho muy pocos kilómetros pero no hice 340 kilómetros algunos menos de los que tocaban pero no tantos menos pero bueno ha sido una experiencia muy chula yo haciendo el roadiebook he sido un desastre he ido bastante bien durante todo el día pero ha habido momentos como los que habéis visto que han sido un desastre y que me han hecho perder muchísimo tiempo muchísimo tiempo todo y eso ha acabado bastante pronto que he hecho no sé si en 8 horas lo he hecho todo o menos la verdad es que ahora no recuerdo el tiempo no tengo ni idea del tiempo que he hecho pero pero llegué de día mucha gente llegó de noche saliendo a las 9 de la mañana que salí así que bueno espero que os haya gustado esperemos vernos en el próximo roadbook haciendo una mejor navegación porque esta ha sido un desastre pero para eso venimos para aprender mejorar así que nada os veo en el próximo vídeo suscribiros escribir vuestros comentarios darle al like esas mierdas que se dicen y venga hasta el próximo día chao no 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 Gracias por ver el video.